hola amigos de tecnológica como están bienvenidos a su canal y el día de hoy les tengo un vídeo tutorial muy pero muy importante porque es una gran alternativa para el office 365 o para nuestro office cualquier versión 2019 2016 se trata de libre office que tiene unas funciones muy similares a el office tradicional y que nos va a sacar de muchos apuros entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo descargar e instalar y algún funcionamiento básico y algunos trucos que nos va a ser de mucha utilidad manos a la obra bien está la página entonces cuyo link se los voy a dejar en la descripción donde ustedes pueden descargar su libre office es mejor que lo hagan desde la página oficial de ellos para que no corran el riesgo de descargar algún software malicioso un virus desde otros gestores externos entonces todo es gratuito y es una excelente alternativa como les dije vamos a dar acá en la opción descargar descarga libre office y acá tenemos dos opciones el 7.0 el 6.4 siendo la versión más reciente con muchas mejoras el 7.0 ya usted decide cuál descargar acá va a seleccionar según su sistema operativo bien windows 64 entonces en este caso le doy descargar y acá es muy liviano como pueden ver 2.1 megas tan descargar y listo ya ha descargado ustedes lo van a ejecutar puede ser con doble clic o con clic derecho y le van a dar instalar cuando se abra esta ventanita damos siguiente acá les sugiero que sea típica porque personalizada les puede presentar algún tipo de inconveniente les va a demorar más entonces que se instale con los componentes predeterminados que trae el programa acá es para si queremos crear un acceso directo en el escritorio o cargar libre office al arrancar el sistema este les sugiero que lo dejen sin seleccionar porque te va a hacer más lento tu pc al momento de encender entonces ahora sí instalar tenemos un poco de paciencia podemos hacer otras cosas en el pc mientras está instalando y bien luego de esos minutos entonces se completa la instalación damos finalizar y ya tenemos instalado nuestro libreoffice como le di en la opción de que estuviese en el escritorio pues acá lo voy a ver ya entonces lo voy a abrir presten mucha atención esta interfaz este documento hace las veces de word si este que es libro de cálculo hace las veces de excel y este presentación de impresa hace las veces de powerpoint vamos a hacer la prueba con un documento bien entonces esta es la hoja del documento de libreoffice similar a word observen que en esta misma parte tiene el zoom el word tradicional bien el archivo lo tienen en la misma parte la opción para guardar también funciona muy similar con los atajos insertar podemos insertar imagen, gráfica, objetos, forma hipervínculos, también cuadro de texto observen que es muy completo nos da para insertar tablas formulario, herramientas bien para no demorarlo lo que quiero es que ustedes lo exploren y me comenten como les parece esta gran alternativa quiero llevarlos acá algo muy importante y es que ustedes lo van a guardar supongamos que este es un documento prueba le doy guardar me dice que si lo guardo como documento de texto odf o que si lo quiero guardar como word si word 97 2003 tu lo guardas así y ese documento lo va a abrir cualquier persona en word bien y acá cuando le des guardar usar formato word 97 2003 recuerden eso listo y así lo va a tener y lo puede compartir observen que aquí está el documento que cree en libre office pero que lo guardé como si fuese word bien y luego me da la opción de abrirlo con word o con libre office vamos a hacer la prueba vamos a abrirlo con word ven ahí está o vamos a hacerlo abrirlo con libre office que es lo interesante amigos que ustedes pueden tener en su computador sin ningún inconveniente su office y libre office por eso es que es una gran alternativa o si les queda gustando y les parece fácil manejar libre office entonces se quedan con él recuerden no necesitan licencia cuando usted abre su libre office le va a aparecer los documentos que ha abierto con libre office en este caso el documento de escritura ahora vamos a probar con la presentación de impres como si fuésemos a crear un documento con diapositivas bien acá nos sale el menú plantillas vamos a probar con este la seleccionamos y el menú de opciones también es muy similar y así como en libre impres como en la hoja de cálculo y como en el documento de escritura nos da la opción para exportar en pdf serve acá en archivo exportar y acá ponemos el título y nos da la opción para guardarlo como pdf vamos a guardarlo en escritorio para poder corroborar que ahí lo voy a encontrar y mostrárselos guardar que si todo digo que si exportar listo voy a cerrar aquí está el documento que recién creé en pdf ahí está bien ustedes se van a entretener mucho explorando todo lo que este libre office tiene listo y comparten con nosotros ahí como les va ahora vamos a un truco excelente que fue el motivo de que me haya enamorado del libre office resulta que se me daño un archivo de word y busqué por muchos medios y esa manera ese error no lo pude arreglar sino con este ejercicio observen lo que me pasó bien les voy a mostrar el documento este documento de word me mandó un estudiante no me abre aparece este error bien observe detecté un error al intentar abrir el archivo no me abre entonces ¿qué hice? instale libre office le di clic derecho abrir con y magia me abrió el archivo bien y ya usted ya lo puede guardar con word o lo puede exportar a pdf bueno amigos hasta aquí este video tutorial para no hacerlo muy extenso los quise provocar con esta alternativa y como nos sirve también para arreglar archivos dañados sin word no se les olvide suscribirse si les fue de utilidad hacer sus comentarios darle a la campanita de notificación y compartir para que otras personas se beneficien de estos útiles videos recuerden no cuesta nada ayuda mucho hasta pronto